Y bien, aquí nos encontramos con estos famosísimos tacos de lengua. Luis, estamos aquí en la Perla Tapatía. Bueno, ellos abren de lunes a sábado de 7.30 a 11.30. Hay de costilla y al pastor, hay de lengua. Vean nada más cómo están picando la carnita, todo al vapor. Y bueno, pues todos ellos son familia. Ya tienen más de 40 años que preparan estos riquísimos tacos. Y bueno, se hacen las filas largas aquí en esta taquería para probarlo. La verdad que pasas rápido, la salsa verde, la salsa roja están riquísimas. Le ponen su cilantro, su cebollita y obviamente la tortillita al vapor. Vean ahí cómo le están poniendo la salsa verde. De verdad, solo de verlo ya se me antojó nuevamente. Yo te recomiendo que pidas el taco de lengua en trozo. Ese está buenísimo y bueno, prácticamente te dan un trozo de lengua bien preparada. Vean ahí está el pastor también que están preparando. Y de este lado, pues ya están preparando las tortillitas, la carnita. Muchos lo piden picado y a ti sí te lo pueden servir. Vean, ahí están dos taquitos riquísimos todos para que los pruebes.